La campaña Oigamos Juntos es para entregarle a las personas que no tengan los recursos suficientes su aparato auditivo, sin ningún costo para ellos. Esta campaña la estamos realizando en coordinación el sistema DIF y el Club Rotario Villa de Nuevo Laredo para beneficiar principalmente a niños y jóvenes, pero también se van a estar aceptando a todas las personas. También contamos con el apoyo del profesor Aurelio para trabajar en conjunto con las escuelas primarias, si es posible, también con las supervisiones de educación especial, esto con el fin de captar el mayor número de estudiantes que necesiten un aparato auditivo. El registro inició ayer día lunes y concluye el próximo 21 de noviembre. Es por eso que invitamos a las personas que no tengan el recurso para adquirir un aparato auditivo, acudan al área médica del sistema DIF a registrarse y posteriormente les entregarán un pase médico con el otorrinolaringólogo para que les efectúe la limpieza de oído y la audiometría, con el fin de asegurar que califique para adquirir el aparato. Las personas que necesiten de este apoyo pueden acudir al área médica del DIF, ubicada en Héroe de Nacatás, 2244, en un horario de 8 de la mañana a 3.30.